Hola amigos de CO2, soy Richard de vuelta Hoy les traje un nuevo producto Estaba la versión del Note del Xiaomi El Xiaomi Note 8 Pro Vamos a ver que cambio Que diferencia hay en otros modelos Y primero vamos a hacer el unboxing Bueno, acá tenemos el Note 8 Sería el Note 8 Pro Existen dos modelos, el Note y el Note 8 Pro Este sería el hermano mayor Bueno, vamos a hacer el unboxing Vamos a abrir Tenemos esto El celular Después vamos a ver que tenemos acá Bueno, como siempre tenemos el pin Para quitar el chip Pues tenemos acá manuales de usuario Y tema de la garantía Sirve y tenemos el estuche El estuche es estilo silicona Como para la protección de rayaduras Y un poquito de caída Vamos a ver lo que tiene adentro A ver lo que tenemos acá El celular Aquí tenemos el carador Este es el carador de Vamos a ver si es Fast Charge No, dice Si dice No Así es Este es el logo de Fast Charge Vamos a ver acá Este carador rápida Después tenemos el cable USB tipo C Bueno, vamos a ver el celular Acá tenemos las principales características del celular Vamos a aprender Bueno, vamos a hablar del material Antes que se plantó La pantalla es de vidrio Y el cuerpo es de vidrio también Y bueno, acá tenemos el botón de encendido Botón de volumen Así que tenemos el infrarrojo Micrófono Acá al lado tenemos la bandeja de memoria Y el sim card Acá abajo tenemos la entrada de auricular Tenemos la entrada de USB-C Y parlantes Y otro micrófono Después de atrás tenemos las cámaras Flash Y tenemos el guía dactilar Y eso Es la cámara frontal En parte de atrás tenemos otro parlante Vamos a configurar el celular Bueno, acá terminamos la configuración Bueno, vamos a hablar de la pantalla La pantalla es de 6.53 pulgadas La resolución de 1080 x 2340 Sería Full HD Plus La pantalla, el Glass usa Gorilla Glass 5 Más reciente Para rayaduras y todo eso Vamos a hablar del procesador El procesador es de MediaTek Helio GTQ90T Es el modelo Es de Octa-Core Y el GPU es de Meli G76 Bueno, es una nueva tecnología Bien potente La memoria Existen dos tipos De 64 GB y 128 GB de memoria interna Esta que tengo es de 128 GB con 6 GB de RAM Y el RAM hay de 8 y de 6 GB La memoria también se puede expandir Con una memoria de Micro Seata 256 Es soportante Se puede expandir la memoria Es muy bueno Y bueno, vamos a hablar de la cámara Tiene 4 cámaras La cámara principal es de 64 MP con f1.9 El otro sería el de 8 pulgadas 8 MP de f2.2 Que es gran angular Y el tercero es de 2 MP con f2.4 Sería dedicado para fotos macro Para fotos de cosas chicas o de cerca Sería muy buena la cámara Y por último tenemos el de 2 MP f2.4 Para profundidad También ella filma en Full HD En 4K 30 cuadros por segundo Y tenemos el flash también La cámara frontal es de 20 MP con f2.0 Y filma solamente en Full HD En 30 cuadros por segundo Tenemos el celular Ya tiene el tema de hacer celular Ya le había mencionado El tema de desbloqueo de huella dactilar Bueno, más también tiene desbloqueo facial Tiene dos Vamos a hablar de la batería La batería es de 4500 mAh Por hora sería una batería bien grande Para aguantar dos Se dice que va a aguantar La gente que usa normal va a durar dos días o más Y el sistema operativo usa Android 9.0 Con el sistema de Xiaomi Mi Wii 10 8 Pro Aquí está la versión Mi Wii 10 Con la versión Android 9 Ahora vamos a probar la cámara Vamos a ver qué tal funciona Tenemos la función es cámara lenta Hay que configurar esto Tenemos vídeos cortos Tenemos vídeos normales Fotos de 64MP Tenemos retrato Nocturno Panorámica Y la Pro Vamos a probar con 64MP Este muñequito de Spiderman La parte cámara En serio Es muy buena Lo bueno es que tiene la función macro En serio De cerca Se puede tomar La foto que quieras Y encima del color En serio La pronunciación del color O los tonos de colores Está muy Muy bien Muy lindo No es muy diferente Es casi real el color No hay mucha diferencia Bueno Ahora vamos a probar El parlante Vamos a prender Un pequeño vídeo Para la película Voy a escuchar música Creo que El sonido No es tan O sea Es fuerte Bien fuerte Tampoco Es mono Pero igual Suena muy fuerte O sea Yo creo que Para la película Música No vamos a tener Ningún problema Ya es suficiente Para Entre dos o tres personas Bueno Este es todo El Xiaomi Mi Note Mi Note 8 Pro Está bien equilibrado Para la gente Que quiere un celular Potente Económico Yo le recomiendo En serio La cámara La gente que gusta Tomar muchas fotos Saca buenas fotos Tienen muchas funciones Interesantes Tienen muchas funciones interesantes En otra cosa Para ver películas Y videos Músicas Creo que Ya es suficiente Vale la pena Comprar este Velio Maquina También lo bueno Que también se puede Expandir la memoria Que todos sabemos Que ya en esta serie Esto se puede Expandir la memoria El precio Ronda a los El de 128 GB Llega a 280 290 dólares Acá abajo Les dejo el local Donde puedan Consultar el precio En serio Muy bueno La máquina Le recomiendo A la gente Que le gustan Como un celular secundario O de repente Si quiere un celular Económico Y pantalla Bien grande Y potente Con la memoria De almacenamiento Bien amplio Sería el Note 8 Pro Este es todo el video Espero que les guste el video Si les gustó Dale un like Síganos por favor Y nos vemos En el próximo video Chau